¡Muy hola a todos! Bienvenidos al último sponsor de lo que viene siendo este mes para los chicos de Casefam, que estamos celebrando el Happy New Year, el nuevo año 2024, que ya está aquí, así que os deseo un feliz año para todos. Y aprovechad para comentaros que vienen próximos vídeos muy potentes, por ejemplo, bicicletas eléctricas, nuevos modelos que nos han enviado, un montón de productos, no os quiero hacer mucho spoiler, pero mantenedos atentos al canal, porque este año venimos muy fuertes, pero muy fuertes. Así que vamos con el Happy New Year 2024, enlace exclusivo abajo en la descripción del vídeo para este evento, para que te lleves los mejores productos para tu sistema operativo Windows, a precios brutalmente increíbles, licenciado original ESOEN y para toda la vida. Les voy a pegar un vistazo aquí con vosotros, si queréis podéis ir abriendo el enlace abajo en la descripción del vídeo, podéis ir viéndolo conmigo, les voy a decir cómo se compra aquí, qué precios tenemos y demás. Este evento es por tiempo limitado, estos precios son por tiempo deslimitados, no puedo asegurar que estos precios vayan a seguir cuando pase ya el mes de febrero. Estamos a 31, ahora mismo de enero, mínimo una semana vais a tener estos precios garantizados, así abajo el enlace tenéis disponible, pegadlo un vistazo. Vamos, por ejemplo, el más popular en software de Office, todo lo que sea naranja son paquetes de Office, la gente que es estudiante y demás, gente que trabaja en oficinas, por ejemplo, o similares, suelen necesitar mucho del Office, de los paquetes de Office. Tenemos todas las versiones, 2021, 2021, 2016, todas. Aquí, un precio ridículo, por ejemplo, la 2021 es la más popular, está en 27,75€, tenemos la que a mí más me gusta personalmente, aunque no sé mucho de usar Office, los gustes necesarios para negociar con las marcas, pues Office 2019 Professional Plus a 25,61€. Ese sería el paquete que a mí me mola, y además el que tengo. Así que, vamos a pasar a los productos que me molan, productos Windows. El Estrella, aunque aquí pongan que el más vendido ahora mismo es el Windows 11 Pro a 13,63€, a mí personalmente el que más me mola es el Windows 10 Pro, que es una licencia original, todas son licencias originales, pero para el Windows 10 Pro, activarlo originalmente a 8,78€ me parece ridículo. O sea, me parece ridículo. Estamos hablando de que en Microsoft vendían esa licencia, la misma, a más de 150€. ¿Cuándo la han vendido? Porque ahora la han retirado, porque no les interesa ya, solamente en la Microsoft que te venden la de Windows 11, lógicamente, quieren matar el Windows 10 a la fuerza y no lo van a conseguir. Aquí tienes la licencia para el Windows 10 Pro. Bueno, vamos a pasar a los bundles, que son estos packs en rosa, ¿vale? Que son producto Windows, producto Office, en combinación, y te lo llevan más barato que si lo comprases por separado. Ejemplo, ¿qué más me ha gustado a mí de momento? De estos productos que hemos visto, el Windows 10 Pro y el Office 2019. Pues busco ese bundle y puede que esté por aquí, aquí lo tenemos, a 29,66€. Me saldría más barato en conjunto que si lo comprases los dos productos por separado. Así que si necesita productos en conjunto, pégale un vistazo porque hay muchas combinaciones aquí, ¿vale? Pégale un vistazo a todas estas combinaciones. Tenemos seis, pero si no ves alguna que te convenza, aquí en Viewmore puedes ver más que tenemos ahí escondidas para vosotros. Bueno, esto es para empresas. Básicamente, esto es a lo bestia. 50 licencias, 100 licencias. Esto es para compra masiva de empresas, instituciones, etcétera. Por ejemplo, universidades, no sé, cualquier tipo de empresa. Pues, por ejemplo, 50, 100 licencias a estos precios, ¿vale? Estamos hablando ya de que a más cantidad, mejores precios. O sea, estamos hablando de 600€ por 100 licencias. Haciendo un cálculo rápido, se te quedaría en 6€ la licencia de Windows 10 Pro. 50 licencias se quedarían en 625€. Pues, similar, ¿vale? Un poquito más caro que comprando 100€, lógicamente. A más cantidad, más barato. Esto es como la vida real. Es exactamente igual. Vamos a pasar al apartado Software, que os gusta mucho este apartado. Por ejemplo, tenemos todos estos programas que los tenemos también en las webs oficiales, pero muchas veces en las webs oficiales están más caros que aquí. No siempre, ¿vale? Siempre recomiendo que te mires en la web oficial de cada producto que te guste de aquí. Porque a lo mejor allí están de oferta ahora, por lo que sea, y superan el precio de aquí. Y es mejor. Pues, compra allí. Pero si no, compra aquí, porque es lo mismo. O sea, te está llevando el mismo producto. Así que es genial. Driverboster11, por ejemplo, 16,39. No sé en cuánto está la web de Driverboster. Si te gusta, míralo. Y donde esté más barato, píllalo ahí. Lo mismo para todo este software que estás viendo por aquí. Por ejemplo, Ashampoo Photo Commander. Es un gestor tipo Photoshop. El Barney Studio 25 me gusta mucho. Es como una suite de Nero. Yo soy más de Nero, pero esto es básicamente lo mismo para grabar CDs, etcétera. Tu música, película. Pues, pero de los chicos de Ashampoo. Un estudio completo de grabación a 16,70. El PDF Pro de Ashampoo. A 18,99 la licencia. Que no encuentras ningún software de Kiki que te convenza. Todo este software es muy popular. Das aquí en ViewMore. ViewMore tiene más software escondido, ¿vale? A grandes precios. Pégale un vistacillo. Bueno, tenemos después ediciones especiales para empresas. Pero también tenemos aquí en LearnMore. Para herramientas tenemos mucho, mucho, mucho más. O sea, para software tenemos mucho, mucho más escondido en ese botón rosa. No te voy a decir qué hay. No lo voy a dar para que le des tú. Para que tú lo veas y lo descubras por ti mismo. En esta web podemos pagar, como ya sabéis, de forma segura con PayPal. Con tarjetas de crédito débito, con tarjetas virtuales, si así lo deseas. Y las licencias llegan en tu correo en cuestión de 5, 10 minutos desde que generas la compra. Ojo, siempre revísate la bandeja de no correo deseado spam. Porque se te puede meter ahí la compra. ¿Vale? Entonces, siempre verificalo, ¿vale? Pero siempre te van a llegar los puntos en esos 5, 10 minutos. Pagas con PayPal, tarjetas de crédito, sin ningún problema. Y una compra totalmente segura, fiable. Llevo mucho tiempo ya trabajando con este sponsor. Trabajan bien, son gente seria. Y tienen reembolsos, si no quedas satisfecho. Tienen soporte 24-7 para cualquier duda o problema. Te atienden al correo sin ningún tipo de problema. Si, por ejemplo, una licencia no te ha llegado. O crees que no te ha llegado. O que no te funciona. ¿Vale? Caso muy raro. No suele pasar. Te atienden por correo sin ningún problema. Te van a resolver el problema. Te van a mandar un producto nuevo. Así que, no te preocupes. Así que, abajo todos los enlaces, abajo en la descripción del vídeo. Y nada, os deseo un feliz 2024. Mantenedos atentos al canal. Porque venimos con muchos productos, muchas reviews, unboxing a fondo. Muy potentes. Mantenedos atentos.